¡Vamos, no, no! 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 Tu silueta seduce junto a mi piel Y en el bar nos dijimos muchas cosas y más Camina solitario como antes de ayer Y en el barrio sí que me hablan de vos Y las moscas colgadas en la habitación Como adornos de árbol que nunca me oí Blah, 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 blah Blah, 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 blah Blah, blah Blah, blah, blah Blah, blah, blah Amarillo 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 ¡Gracias!